A mí sí me gustaría empezar diciendo que gracias, gracias a la vida por esta oportunidad que nos presentó hoy, gracias a nuestros amigos, que hoy se han convertido en toda la parte de nuestra vida, a nuestra familia, a mi esposa, que también, porque realmente desde el principio hemos trabajado el equipo y lo único que quiero decir aquí es, gracias. Gracias a todos, gracias, totales, soy rey, no se quema de esto, para que por ahí si todavía hay caballeros, algunas personas, yo soy cocinero, creo que estoy en una profesión que es bastante machista, y voy a hablar de este tipo de cosas, pero hay que persistir, hay que ser constantes, y sobre todo vivimos valores que son, por ejemplo, el espíritu, el equipo, el agradecimiento, el reconocimiento, y nos esperamos con más, gracias.